Aprovechando el tema de las redes sociales, queremos mostrar una de las capacidades que tiene la aplicación de la interfaz que hemos desarrollado. Vamos a ver cómo funciona el caso de Input para la recolección de datos de fauna urbana en Quito. Sabemos que la fauna urbana tiene un gran problema actualmente. Escogimos un lugar que estaba cercano a nuestra locación para poder mostrar cuál es la realidad. Específicamente la vía Conocoto, que conecta Conocoto con la Argelia Alta. Esto es a la altura de la Simón Bolívar. Veíamos que había un problema de perritos abandonados y también hay perros del sector que se mezclan con estos perros abandonados. Eso es lo que pudimos observar en primera instancia. Mediante la interfaz que desarrollamos, hemos visto una forma en cómo recolectar datos para poder mostrarlos y poder cuantificar cómo podemos ayudar a monitorear y a rastrear todos estos animales. Lo que hicimos fue hacer un formulario para poder recolectar datos de diferentes animales que encontramos en el camino. Vamos a ver, por ejemplo, este caso. Podemos hacer un formulario de acuerdo a las necesidades que nosotros querramos. En este caso, el nombre del recolector, la fecha, la hora y la ubicación. Están automatizadas para que se tomen cuando se escoge el nombre. La descripción, la raza, el género, el color, estado físico y el tamaño, para darnos un indicativo de cómo están los animales en ese sector. Alguna inspección rápida, en la cual tenemos la imagen del animal. Tenemos alguna pregunta, algo que querramos responder. Pusimos en este caso si tiene signos de maltrato, ponemos que no. Y también podemos escribir alguna observación. Por ejemplo, que estaba con amor. Y esto procedemos a guardar. Como ven, aquí tenemos diferentes puntos de los cuales reunimos y recolectamos los datos para poder generar una estadística de cuántos animales en ese momento encontramos. Hay que aclarar algo, no todos los animales que están ahí son botados o los dejan abandonados. Muchos de estos animales son del sector. Pero viendo la facilidad de que las personas dejan alimento o agua, pues estos animales se mezclan con esta fauna abandonada, fauna urbana abandonada. Así que hay que tener igual en cuenta estas cuestiones. Si bien, si hay animales abandonados, también hay animales domésticos que aprovechando la situación, pues también se benefician de las personas que fuimos a dejarles alimentos y agua también para estos animales que íbamos monitoreando y recolectando información para ver cuál es la realidad de esa situación. Porque sabemos que lo que no se mide, no se puede controlar. Entonces, para tener una idea de las múltiples aplicaciones que podría tener la interfaz, pues utilizamos este formulario para ir recolectando datos, como pueden ver, de los distintos animales que encontramos en este sector. Es muy grato ver también cómo cada vez más personas se unen a esta clase de eventos. Encontramos en el camino a un grupo de estudiantes que estaba haciendo obra social. Y si quieres ver lo que hicimos, pues dale like y comenta. Parte 2 Hay varias personas que quieren dar su ayuda. Por suerte, cada vez nos estamos encontrando más. En el camino, mientras íbamos recolectando, encontramos un grupo de estudiantes de un colegio que estaban poniendo comida, croquetas y agua a estos animales. Les pedimos que si podíamos unirnos y nos dejaron hacer el trabajo junto a ellas, mientras nosotros recolectábamos datos, pues también ellas iban poniendo lugares donde puedan comer estos animales y rellenándolos de comida y agua. Es muy satisfactorio ver que desde muy temprana edad, hoy en día, ya las personas se preocupan por estos problemas que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro ámbito en general. Pero podemos hacer varios frentes y podemos ayudar de varios frentes desde la academia, desde las universidades, los colegios, desde las políticas, que ya hay ordenanzas específicas para el tema de fauna urbana. Y también desde el gobierno y desde el municipio que nos puede ayudar a unir estas fuerzas para generar información de valor que nos permita dar una solución pertinente a esta clase de inconvenientes que tenemos en la ciudad. También mencionamos que aparte de ir a recolectar los datos, también subíamos poniéndoles alimento y agua a estos animales. Sabemos que no es una medida que solucione el problema, pero por lo menos tratamos de visibilizar el problema que tenemos. Así que ponemos en manos igual de las autoridades o cualquier entidad competente en estos temas para que tome acciones y nos ayude a mejorar la calidad de vida de estos animales y de nosotros también como personas. He visto también con satisfacción algunas acciones de parte del municipio en donde están dando a conocer la ordenanza, en este caso, cuando se generan campañas de esterilización. Entonces son procesos que se complementan el uno con el otro. Si podemos tener información, si educamos a las personas, si hacemos esta clase de acciones para poder mejorar la calidad de vida de estos animales y de nosotros como seres humanos, pues creo que tendremos buenos resultados. Vamos a descargar en este caso Merging, el proyecto de fauna urbana. Y podemos ver en este caso todos los puntos que hemos recogido en campo. Vemos como aquí aparecen pintados de verde o rojo. Le vamos a abrir. Los sistemas de información geográfica nos permiten ver la información que recolectamos de esta forma. Cada punto tiene cada uno de los campos que llenamos, para lo cual vamos a verlo ahora en forma de formulario. Vamos a ver la parte de inspección. Podemos ver en este caso todos los animales que nosotros íbamos recogiendo la información en campo. Ahora vamos a mostrar la estadística. La estadística también se puede ver en QGIS mediante un plugin llamado Data Plotting. Aquí podemos ver como en este caso las hembras representan el 47.1% con 16 individuos y los machos representan el 52.9% con 18 individuos. Estos son los datos que pudimos recabar después de hacer esta inspección. Estos datos van a variar constantemente, ya que en la actualidad se siguen botando más animales y podría convertirse en un problema mucho más grande. Entonces aquí es cuestión de todos nosotros poner nuestro hombro para ayudar a que esta situación mejore. Gracias. Es un placer para mí dirigirme hacia ustedes. Les habla Natalia Vallejo, líder del proyecto Dejando Huellas. Este proyecto es propuesto por la institución 5 de junio, especialmente el programa de fortalecimiento de gestión institucional. Es para mí un placer informarles a ustedes que dentro de la vía Conocoto se están uniendo fuerzas para ayudar a las mascotitas de la calle. En especial les expondré nuestro trabajo, trabajo llevado a cabo por 5 chicas las cuales estamos tratando de ubicar sectores de alimentación para mascotas. Dentro de estos sectores ustedes podrán encontrar tanto comida como agua para que nuestros perritos se alimenten e hidraten. También les invitamos a llevar un buen mantenimiento de dichos sectores. E igual estamos trabajando con este proyecto el cual nos genera una satisfacción muy grande saber que dentro de esta vía existen más personas interesadas. Y ustedes pueden unirse a esto.